A mi corazón, que levanta, mi vida, me entregó, con esto es como es, para ti quiero todo lo que es tu, todo cuanto tienes, yo quiero lenguas para que crezcas tu Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, me mueva para que crezcas tu, y cada día seré Más como ti, que levanta, mi corazón, que levanta, mi vida, me entregó, mi boca, a ti, solo a ti, todo lo que soy Yo quiero lenguas para que crezcas tu, yo quiero lenguas para que crezcas tu Dilele l'applauso, que me permita